¿Cómo están mi gente? Qué gusto saludarles. Tenemos esa gran dificultad en nuestro país, en Colombia, de lograr la paz. Lograr la paz, por ejemplo, el gobierno quiere esas negociaciones que se están realizando y que es muy bueno porque todos anhelamos la paz. Pero uno se pregunta, bueno, y cuando negocié con ellos, con las guerrillas y con todos estos grupos delincuenciales, en un caso que llegaran a negociar, estas personas solamente se han dedicado a manejar un arma, a delinquir, a robar, digámoslo así, hay que ser sinceros. ¿Qué los pondría a hacer el gobierno? Porque la idea es que produzcan, porque si no producen, imagínense 10.000 personas sin empleo, 10.000 personas que delinquían y que hacían daño y que hacían otras actividades, se reintegran a la vida social. ¿Y qué se van a poner a hacer? ¿Qué ofertas, qué opciones les tiene el gobierno para estas personas? Y si dicen, no, es que les vamos a dar una cuota mensual para que ellos sostengan sus familias y dejen de delinquir, pero ellos están acostumbrados a ganar más dinero, más que una cuota, más que 500.000 pesos, más que 800.000 pesos. Y eso no les va a llenar a ellos los bolsillos. Entonces, y los colombianos de bien, los que no son delincuentes y los que no han estado en grupos y les toca duro cada día, el ciudadano de a pie va a decir, pero bueno, ¿por qué les están dando dinero a esta gente? ¿Y ese dinero de dónde sale? Es de nosotros, de nuestros recursos, es el dinero de nuestros impuestos. Entonces, vendría una crisis para el país. Hay que someter a la justicia a muchas personas que están delinquiendo, hay que someterlos a la justicia, deben crear cárceles, unas cárceles también donde no premien a la gente, porque si alguien va a la cárcel y tiene las mejores atenciones, comodidades, pues le va a dar igual ir a la cárcel. Entonces, que el que esté afuera sepa que delinquir en Colombia e ir a una cárcel le va a costar muchísimo, entonces se lo piensa. Son muchas cosas y muchas preguntas e interrogaciones que uno se hace. No es estar en contra de la paz, pero realmente yo creo que el gobierno debe apuntarle al campo, a las empresas, a crear más empresas, a motivar a las empresas, no a que las empresas se vayan y cargándolas con impuestos y todo esto. Las empresas hay que crearlas, hay que motivar para que haya más empleo. Yo estoy seguro que si hay empleo, que hay oportunidades, muchos dejarán de delinquir porque ya tienen su trabajo. Y todas esas personas que han entrado a esos grupos delincuenciales es porque se aburrieron, porque no tenían oportunidades en nuestro país. Entonces se dedicaron a esta vida fácil. Alguien les dijo, venga, que aquí ganan dinero y no se tienen que joder tanto, o se tienen que joder, pero tendrán su paga. Entonces, alternativas reales y soluciones que podría acabar un poco con esa crisis en nuestro país sería que el gobierno le apunte al campo, porque hay gente que ya no quiere regresar al campo porque el campo es uno de los trabajos más duros y menos remunerados. Entonces yo creo que esas son las soluciones que se tienen que dar y con urgencia. Pero negociar con algunos grupos y no tener una solución traería una crisis grande en el país porque el desempleo total nadie se va a aguantar. ¿Qué harían? Volverían otra vez a su zona a continuar su trabajo. Esa es la reflexión que quería hacer. Y pues qué bueno que lleguen a buenas decisiones, pero en nuestro país si no hay justicia, una justicia verdadera, una justicia para todos los colombianos, el que la embarque, el que la pague. Y una justicia que trabaje en beneficio de todos. Entonces diría uno, si no es posible esto, difícil de lograr un camino que nos saque de la crisis que tenemos en nuestro país. Y si el delincuente se le premia, pues el delincuente continuará sonriendo, estará feliz. Entonces son reflexiones que se le vienen a uno, no tengo la razón ni la razón la tiene que ser yo persona. Nuestro país ha gobernado la izquierda y la derecha, juntos han gobernado el país y no han dado así unas esperanzas para el pueblo colombiano de unos cambios verdaderos. Y siempre se benefician solo algunos. Y aquí lo que se trata es que se beneficie todo el país. Pensemos en eso. Muchas gracias.